Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Mucha gente me ha estado escribiendo, no preguntas de Facebook, sino beneficios del canal de YouTube, de miembros del canal. La verdad no sé por qué, porque ahí dice todo y todo lo que es beneficios. Les voy a explicar. El nivel 1, pues es de un dólar y tantos, que son 5 soles, en moneda peruana. Y pueden acceder a todos los videos que quedó grabado. Ahorita, cualquier miembro puede acceder a todos los videos del nivel 1, 2 o 3. Es la, bueno, ahorita, ahorita. El nivel 2, pues están en el grupo de Telegram, entre las reuniones. El nivel 3, esa sería privada, netamente una reunión tú y yo, ¿va? Eso es el nivel 3, eso es todo, nada más, eso es todo, nada más. Ahora, me estaban preguntando muy seguido. Algunos me tilden de que me doy de maestro y todas esas cosas. Y de que, ¿por qué cobro? Si gano tanto dinero, dice, ¿por qué cobro? O sea, ¿por qué cobro? ¿Por qué cobras a la gente? ¿Por qué no enseñas gratis? La verdad, yo digo, la gente me paga a mí por asesorarlos y todo bien. Yo digo, pues, es un tiempo que uno se toma para asesorarlos. Ahora, todo lo que digo o lo que enseño, incluso lo que asesoro en privado, lo hablo en directo. Si esos directos quedan ahí, ni siquiera los pongo para miembros, excepto algunos. Pero, todo está gratis. Ahora, mucha gente busca información y en YouTube la pueden encontrar gratis. Ahora, si eres bueno en algo, pues, nunca lo haces gratis. Literal. En fin. Eso es lo de miembros del canal. Quería avisarles que hoy día hay reunión 8 de la noche. Va a ser para miembros de todos los niveles 1, 2 y 3. Y vamos a hablar sobre alcance. Y, pues, si no eres miembro del canal, lo vas a poder ver completamente gratuito en el directo. Porque lo voy a transmitir. Solo que después de esa transmisión, el video se queda solo para miembros. Es todo, nada más. Y, nada. Después de haber dicho esto, a la semana que viene empiezo a hacer el curso de publicidad. No me considero tan bueno. Pero, creo que si hay algunos detalles que, pues, les puede ayudar a pagar publicidad. Para que tengan rentabilidad en reproducción. Y, por lo consiguiente, generar ingresos. Ya todos los que estén en el curso privado vieron cuánto genero. Cómo lo hago. Y, cosas así. No tengo mucho que explicar. Solo dar experiencia y compartir experiencia. Es todo. Y, eso es todo. Les dejo con este video. Que me gustó muchísimo lo que habla este señor. Ahí se va. Un curso a 100 dólares te parece muy caro. Pero hay un celular a 100 dólares y salís corriendo a comprarlo. Después. Dos horas viendo Netflix. Tenés tiempo. Capaz ves un capítulo más. Un tercero. Pero dos horas para dedicar, para aprender algo nuevo. No tenés tiempo. Tu vida es el resultado de las decisiones que tomás. Dejá de culpar a la falta de oportunidades.